Música Bueno, pues como se ha dicho María Jesús, la clase, el seminario, el taller que vamos a hacer hoy va a ir sobre los procesos patológicos asociados a la nutrición animal, que son muchísimos Para que os hagáis una idea, yo cuando estudié veterinaria, dentro de la patología general o de la patología médica, tenía un bloque entero de patología de la nutrición que ocupaba tres meses de docencia, teníamos cinco horas de clase a la semana, es de esta asignatura súper extensa, porque aquí entra desde todas las deficiencias de micro y macronutrientes, que son procesos fisiopatológicos normalmente bastante poco precisos, muy generalistas, que se asocian además con otro tipo de patologías, hasta intoxicaciones, bueno, luego había una asignatura aparte que era toxicología animal, donde eran también todos los tóxicos que podrían impresar en el cuerpo, vía oral, vía agarra, entonces es un tema absolutamente extenso que concentrar en una sola hora de clase, pues es prácticamente imposible en una hora o dos que vamos a hacer, prácticamente imposible, entonces he enfocado la clase de hoy sobre los procesos patológicos que vais a ver de verdad, que os vais a encontrar con más frecuencia y que son los más importantes en la producción animal normal. Yo soy profesor asociado, mi trabajo principal es nutrición animal, es visitar fábricas de pienso, explotaciones y dirigir la nutrición hacia unas premisas correctas, en cuanto a composición, economía, lo esencial de patologías derivadas de esa nutrición, porque nutrición animal siempre vamos al mínimo coste, pero respetando una serie de premisas que hacen que los animales no se nos pongan malitos y que ofrezcan todos los elementos probotécnicos que les tenemos. Vamos a agrupar un poco la clase por especies, por porcino, pelinoromiantes, vacuno, aves y luego he puesto una parte general que son las osteodistrofías que se producen en todas las especies, no hay diferencia entre unos y otros, en unas más, en otras menos, dependiendo de la alimentación, de la nutrición, pero son generales, no se pueden agrupar por eso. Entonces, iremos viendo cada uno, porcino, veremos la anemia ferropénica de los lechones, de cobulcemia, también de los lechones, veremos un síndrome general, que son las diarreas por la especie de dos lechones, que es muy, muy habitual, que está muy relacionada con la nutrición. El pelinoromiantes, veremos, como me ha dicho ya, varias cosas que ya lo habéis dado, si de repente no sirve con una cortisa, aunque es un tema un poco complejo. La antidosis glucuminal, veremos la toxemia, gestación, la enfermedad del músculo blanco de los corderos, que es algo que ocurre casi siempre también en las operaciones. Veremos muy importante la intoxicación por cobre en el ovino, porque si hay un metal tóxico para otra especie es el cobre en el ovino, ahí siempre que nos ponemos un poquito de cobre, no vamos a tener serie de problemas. En vacuno vamos a ver la titanía de los crados, sobre todo para vacuno extensivo, a maneras alternativas, como es el caso de esta asignatura, muy importante la titanía de los crados, que es un vehículo más mes en el. También veremos la cetosis, que también veis, no me presunto que las habéis visto, pero no podemos tratar de verla, porque son muy importantes en vacuna lechera. También veremos un problema asociado a la cetosis, que es la hipocardemia pospar, entre los problemas de procedimiento de calcio cuando las vacas empiezan a producir leche. Dentro del grupo de aves veremos una patología muy frecuente también, tanto en producción intensiva como en producción ecológica, que también se da frecuentemente, que es la patina de baterías. La patina de baterías se refiere, la batería es solo en el sistema de jaula que está implantado en parte de las dotaciones intensivas, pero ya os digo que se puede producir también en producción extensiva, el suelo, ecológica, etc. Porque es un problema empático por el tal de las gallicas. Luego veremos que absorben más los nutrientes. Veremos la gota vial, que es una característica. La gota es un problema que no se incumbe a las personas y a las aves exclusivamente, porque el resto de especies ganaderas y el resto de mamíferos también tienen un ciclo de acido un poco diferente, pero en aves se produce muchas veces gota por un exceso de proteína. Luego veremos las osteodistroces, que son raquilismo y osteomagacin, según el momento. El aparato digestivo en general de los animales es el órgano que más contacto tiene con el exterior. Muchas veces podemos pensar, cuando me llega por el exterior, me dice, ah, pues a la piel, no, ah, pues no. Hay muchas más superficies de mucosa digestiva, desde el esófago hasta el recto, muchas más superficies de mucosa digestiva que de piel. Nos cuenta que solamente el intestino delgado tiene muchos metros y además de mucosa muy plegada. O sea, si extendiéramos toda esa superficie que ocupa el aparato digestivo, tendríamos el triple o el cuádruple de la superficie de la piel. De hecho, prácticamente todos los órganos defensivos, al 75% de las defensas que tiene el organismo de los animales y de las personas también, se concentran en el aparato digestivo. Están presentes en el aparato digestivo porque es la principal vía de entrada de agentes externos, tanto químicos como físicos, como microbiológicos. Y los microbiológicos, por eso se agrupan, prácticamente el 70% de los linfocentros que hay en el organismo están agrupados en tubo digestivo, dentro de la propia mucosa, dentro de las placas de pelle y luego de linfonódulos que están en cavidad abdominal muy pegaditos al intestino para parar cualquier problema que pueda introducirse en el organismo vía o no. Vamos a empezar, una vez dicho esto, como introducción, que creo que es importante que lo supieras, que el aparato digestivo es un gran órgano de contacto con el exterior, con el medio externo, vamos a empezar a hablar de las enfermedades asociadas a la aburricción del granado porcino. Y vamos a empezar por la primera que sucede en la vida del granado porcino. La primera que sucede en la vida del granado porcino es la ademia ferropénica de los lechones. El hierro es un micromineral muy importante que tiene que estar presente en todos los alimentos que le demos a los animales y también debe estar presente en una cantidad importante en la leche de las madres de cualquier mamita. El hierro es muy importante porque constituye el núcleo principal de hemoglobina y mioglobina. Hemoglobina y mioglobina son dos moléculas con un núcleo de hierro que es aquí, que es encargado de transportar el oxígeno en la sangre, la hemoglobina, y en los músculos la mioglobina. Son llevadas las dos proteínas encargadas de alimentar al organismo de oxígeno. Y sabéis que sin oxígeno le hay reacciones metabólicas, no hay vida, no hay respiración, una cosa es la respiración pulmonar y otra cosa es la respiración celular, que es realmente lo importante, donde se produce el intercambio de oxígeno entre sangre y células. Bueno, la proteína internada de llevar el oxígeno en la sangre hasta las células, hasta los órganos tisulares, es la hemoglobina y más completamente una variedad de hemoglobina que está en el músculo que se llama mioglobina. Sin hierro no se puede formar ninguna de las células. ¿Y qué ocurre en el porcino? ¿Qué ocurre en los lechones? Nada más nacen los lechones de una reserva de 50 miligramos de hierro en todo su organismo. Los lechones nacen con hierro, cuando se forman los fetos en la língua de la madre, la madre lanza sustancias tróficas a través de la placenta y una de ellas es el hierro. Los lechones nacen con una reserva de hierro de 50 miligramos. Pero las necesidades diarias de hierro de lechor se cifran en unos 15 miligramos diarios. Y la leche de la madre solo nos va a aportar, normalmente, y más si la madre está en mala vida, solo nos va a aportar un miligramo diario a leche. Esto es la cuenta de la viva. Si echáis la cuenta, 15 miligramos de necesidad diaria por tres diarias son 45 miligramos, 50 con lo que ha nacido y la leche elevada un miligramo al día. O sea que el tercer día tenemos al lechorcito pies o hierro. No tiene hierro para formar ecoglobina y neoglobina. ¿Qué ocurre si no aportamos hierro a ese animal? Pues que va a entrar en un proceso anémico. No va a tener oxígeno en su sangre ni en su músculo. La leche de la madre, como lo digo, es muy pobre en hierro. Podemos implementar ciertas soluciones. Luego las veremos para que la leche de la madre contenga más hierro, pero normalmente no nos va a quedar más ganado que suministrar hierro de otra manera. Esto no suele ocurrir, ocurre en menos grado, también ocurre en las ganaderías extensivas o alternativas, que es de lo que se trata la asignatura. Y os diré que este problema es menor o menos acuciante en aquellos lechones que nacen sobre tierra. Las producciones intensivas nacen en una sala de partos con cemento, con plástico, con una biografía, con luces en la cual los experimentos están cayendo en un foso, con el cual el lechón solamente tiene contacto con su madre y con un trozo de plástico o de hormigón incluso, está en su. No puede comer tierra, que es lo que haría en condiciones normales en un parco fisiológico natural. En un sistema de producción camping o un sistema de producción extensivo, como puede ser el ferro y reino. Entonces, como el lechón no puede usar tierra, que rápidamente, cuando las producciones nacen, si os observáis o os observáis durante un rato, veréis que ozan rápidamente el suelo, van buscando algo, van buscando cosas que comer o que gamer o que probar, pues ahí solo se van a encontrar con cemento y con plástico, por lo cual no van a poder ingresar a su organismo minerales que de otra manera en excesivo siguen en ese. ¿Qué ocurre cuando no pueden ingresar hierro a través de la tierra o de otras sustancias? Bueno, porque tenemos una grave anemia al tercer día de día. ¿En qué se traduce esta anemia? ¿Cuál es la sintomatología de esta anemia? Veáis una cerda con un pato muy numeroso y con, no sé, con 10 lechones, de pronto veáis 3 o 4 o 5 que tiene la piel de color gris, los luxócitos son rosaditos, en la piel, pelo blanco pero la piel es rosada con un color bonito, rosadito. Bueno, vamos a ver que la piel, no el pelo, la piel es pálida, el pelo además se vuelve pacito, se vuelve espeso, áspero, es el mal pedazo que llamamos en las explotaciones. Este lechón tiene mal pelo porque tiene como duro, como un poco más largo de lo normal. Eso unido a que la piel no es rosácea le da un aspecto fero, ¿no? Aquí en la foto no se ve muy bien, se vuelven hasta un poquito ojerosos, la piel se les vuelve un poco menos hidratada, tienen mal aspecto. Veremos también que esos lechoncitos están muy parados, no se mueven porque no hay oxígeno en su organismo, ¿eh? Para que pueda haber contracciones musculares, para que pueda dar respiración afectiva, levanta oxígeno. Si no hay oxígeno transportado por esa molécula de hemoglobina o de hemoglobina en los músculos, el lechoncito va a intentar estarse quieto, ¿eh? Porque no puede más, le da dos pasos y se agota y se cae. Va a ser un animal que está bien paradito, realmente no se mueve, ni siquiera va a mamar y termina con una insuficiencia respiratoria porque el animal intenta ventilar más para captar ese oxígeno vía pulmonar, ese oxígeno que le está faltando en las células intenta cogerlo del aire, pero no hay moléculas transportadoras que llevan ese oxígeno. Hasta los órganos tisulares, hasta los tejidos, por lo cual el final, si el animal no es suministrado o no es tratado para el problema, el final es una muerte con la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la prevención y el tratamiento de esta patología? Pues en todas las explotaciones intensivas, el primer día de vida se suministra hierro parenteral, es decir, una inyección de hierro a razón de 100-200 miligramos en una única incorporación para que el animal pueda aguantar ese alimento del destete con la tasa de hierro normal. Cuando empieza a comer alimento sólido, ya esa tasa de hierro la tendrá perfectamente cubrir. Pero con esta inoculación de 100-200 miligramos de hierro en nacimiento, el primer, segundo día de vida máximo, cortamos este problema y hacemos que el lechón aguante hasta el destete, 21, 24, 26 días de vida, con unas tasas de hierro suficientes para poder mantenerse, para poder aguantar. El lechón empieza ya a comer algo de alimento sólido a partir de los 15 días de vida, estando con la madre, siempre se le ofrece un poquito de pienso, con lo cual tiene cubierta bastante bien las necesidades. Otra manera de prevenir este problema, que no lo pongo porque es poco habitual, es suministrar a las cerdas lactantes o a las cerdas un poquito antes del parto, que datos de hierro que son capaces de pasar por vía mamaria a la leche. El hierro normal como mineral, un sulfato ferroso, un sulfato de hierro que se da en los correctores para fabricar pienso, no es capaz de pasar en su totalidad vía mamas, vía leche. Con lo cual damos a veces datos de hierro en el pienso de cerdas madres para que ingresen una mayor cantidad de hierro mía leche a lo que tengo al lechón. Pero tampoco se hace demasiado porque los quelatos son muy caros, es mucho más barato y no comprar 100 miligramos de hierro parenteral mediante una inyección en masa muscular que el someter a la cerda una nutrición rica en hierro, rica en quelatos de hierro porque son francamente menos. Eso en cuanto al hierro. Otra analogía que nos vamos a encontrar, bastante relacionada con la nutrición en los primeros días de teoría del lechón, es la hipoglucemia en los lechones. Aquí pasa algo parecido a lo del hierro pero con los azúcares, es con la glucosa, con el glucógeno. Cuando el lechón nace tiene unas reservas de glucógeno hepático muy pobres. Sabéis que el glucógeno son las moléculas donde se agrupa la glucosa. Son largas cadenas de glucosa que se almacenan en el hígado y ante cualquier demanda de energía pues ese glucógeno empieza a romperse y a llegar glucosa libre a sangre que es lo que nos va a ofrecer los requerimientos energéticos que nos piden. El lechón cuando nace, ya os tienen muy poquitas reservas de glucógeno que también le ha pasado a la madre la placenta mientras estaba todavía gestando y el lechón solo puede almacenar glucógeno a partir del séptimo día. Hasta entonces, exclusivamente depende de la leche que toma de su madre. La leche que toma de su madre va a ser utilizada en el momento. Es decir, el lechón puede alimentarse pero no tiene capacidad de generar reservas de glucógeno en su hígado para poderlas utilizar en un momento dado que no tenga alimento de su madre. ¿Qué ocurre? Hay un momento muy crítico que es el momento del nacimiento. Y está muy relacionado con la temperatura ambiente. En el momento del nacimiento el lechón va a nacer mojado. Se va a romper la placenta, se van a evacuar los líquidos de gestación, los líquidos amnióticos que hay en el interior de la placenta y el lechoncito va a ser expulsado por el canal del parto, por el proceso del parto y el lechón va a nacer con algunas membranas placentales y sobre todo muy mojado. Estas reservas de glucógeno, que os digo, escasitas en el hígado, se pierde una gran parte de ellas nada más que para compensar la diferencia de temperatura que va a encontrarse con el exterior. El lechón va a nacer a una temperatura de 38 grados y medio, que es la que está en el interior de su madre y rápidamente va a caer mojado en un medio que puede estar a una temperatura bastante inferior. El lechón va a utilizar parte de sus reservas energéticas, parte de ese glucógeno que tiene en el hígado en quemarlo para compensar la temperatura más fría que se encuentra en el exterior. Y además, ese lechón tiene que empezar a moverse rápido para llegar hasta la ceta de su madre y encalostrarse. Bueno, pues en esos dos sacrificios, en el de compensar la diferencia de temperatura externa y en el de andar hasta la ceta de su madre para quemar el primer calostro, se va a botar una muy buena parte de las reservas de glucógeno que tiene en su organismo. Hay lechoncitos que me hacen con un poquito de bajo peso, que son un poco más lentes, que por este problema no llegan ni a la ceta de la madre. Se quedan por el caldo. No son capaces de generar suficiente energía en su organismo para llegar hasta la ceta de la madre y con ese alimento que le va a sustentar, que le va a hacer recuperar. Entonces, la temperatura que hay en la sala, en el nacimiento, es muy importante. En la sala, durante el nacimiento y durante los primeros días, porque el lechón va a botar parte de esa energía que está tomando en defenderse de ese decremento de temperatura. ¿Qué vamos a ver cuando los lechones tienen una reque o dulcecita? Lo primero que vamos a ver es ataxia. ¿Qué es la ataxia? La ataxia es dificultad y descoordinación de movimientos. El lechón va a andar como atentado, desorientado, muchas veces va en dirección opuesta a donde se encuentra su madre, va hacia la otra esquina de la sala de parque, lo que tiene que hacer. Este, si lo haces a su madre, está muy importante. Está desorientado. No tiene glucosa. La glucosa, sabéis que es el principal alimento del sistema nervioso y cuando no hay glucosa, empiezan a existir fallos nerviosos. Primero, dificultad de movimientos. Segundo, desorientación. Y luego, hasta un problema grave de encefalitis. Y de muerte por una encefalitis, por falta de alimento, es el tejido nervioso. Pero el lechón, como no puede atar, se apuesta a muerte, se postra, se queda quietecito, se queda parado. Está bastante pálido, también. Esa toro rosita de la piel lo va perdiendo y se muestra blanquito, con mal pelo también. Y por último, puede entrar en un proceso convulsivo derivado de esa encefalitis por falta de glucosa, de sistema nervioso. Los lechones temblan. Hay numerosas patologías que provocan convulsiones. Los veterinarios debemos, que son los que nos incumbe esto, debemos ser capaces de diferenciar los procesos convulsivos e infeccios de este tipo de problemas que no es más que un problema. Que la madre arroje suficiente leche, suficiente leche con la suficiente energía, para que el lechón pueda recuperar esa carencia de glucógeno en el lechón. ¿Cuáles son las soluciones? Pues las soluciones muchas veces pasan más por el ambiente que por la propia madre. Los dos son importantes, pero lo primero que tenemos que adecuar es la temperatura de la sala. O sea, no pueden hacer un lechón frito a 38 grados y medio y mojado y tener la sala a 15 grados. Entonces, tiritan los pobrecitos, se mueren de frío. Y queman ese poquito de glucógeno que tienen, lo queman inmediatamente para defenderse del frío. Entonces, debemos tener temperaturas adecuadas para la sala. La sala debe estar entre 28 y 29 grados. A veces incluso llegar a 30 la temperatura de la sala. Pero como calentar las salas es muy caro y a veces complicado, con la apertura de puertas, de ventilaciones, de caminas de aire, etc. Lo que hacemos es ponerles nidos próximos al lugar de nacimiento. Esos nidos son lámparas normalmente con bombillas de infrarrojos, que generan una buena cantidad de calor y es donde se agrupan más los lechones cuando están consumados. Los lechones van agruparse debajo de la lámpara y les va a ser más fácil. ¿Qué ocurre también? El cerdos que viven en la naturaleza, cerdos ibéricos, cerdos producidos en cáncer, cerdos ecológicos que están en el medio ambiente. Los parcos no son muy numerosos. Son especies posos seleccionadas genéticamente. Cerdos muy rústicos, se pueden marir 4, 5, 6 lechones, como mucho. Mientras que las razas de producción industrial, las razas hipotrológicas, hoy están teniendo entre 10 y 15 nacidos vivos en medio. Estos son muchos lechones que alimentar con déficit de glucógeno todos. Muchas veces no hay suficientes tetas para tantos nacidos vivos. Muchas veces hay lechones más débiles que les cuesta llegar a la teta. Muchas veces hay competencias por las mejores mamas, que son las que están más próximas a la cabeza. Hay mucha competencia entre las lechones para poder alimentarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es una política de ahijamiento, es decir, quitar los lechoncitos más débiles de las tetas, más prolíficas, de las que tienen más nacidos vivos y entregárselas a aquellas tetas que hayan tenido un número de nacidos vivos más pequeño y que además sean buenas producciones de leche. Se suele hacer con primíparas. Las primíparas suelen tener menos nacidos vivos, pero son grandes productoras de leche. Y muy buenas madres, además, suelen ser bastante dóciles en el primer parto. Por lo cual son inexpertas. Pero tienen muy buena producción de leche. Los ahijamientos los haremos normalmente llevando lechoncitos de las madres hiper prolíficas, a lo mejor con 14 o 15 nacidos vivos, a hembras de primer parto que a lo mejor han tenido 8 o 9 y todavía les quedan mamas y sí tienen y no hay tanta rivalidad ni tanta competencia entre los hombres. Entonces, si estamos manejando una explotación, haremos ahijamientos correctos y también tendremos cuidado en hablar con nuestro nutricionista para que la alimentación de la madre sea suficientemente bien. Cambia mucho una nutrición para una cerda gestante a una nutrición para una cerda lactante. La cerda lactante debemos potenciar su consumo al máximo, el consumo de alimentos, los kilos de alimentos que come todos los días, mientras que una cerda gestante lo tiene racionado. Solamente en el último tercio de la gestación se le da un poquito más. Pero una hembra lactante debe comer todo lo que puede. Muchas veces esa capacidad de ingesta, esto lo vamos a ver en unas enfermedades, esa capacidad de ingesta está bastante limitada. Con lo cual debemos dar un pienso de lactación a la cerda muy concentrado, con muchos nutrientes, que sea fácil de comer, que a la cerda le apetezca comerla, porque la cerda después del parto normalmente está muy desganada y además no le ofrecemos toda la cantidad de alimentos desde el primer día, sino que vamos subiendo poco a poco. Pero debemos maximizar la ingesta de la cerda para que tenga buena producción lactea y para que la composición de la leche sea absolutamente correcta. Eso en cuanto a la protección. ¿Qué se puede hacer con estos lechoncitos que ya están tocados? Muchas cosas. Aquí el lechoncito que tiene ya afectado el sistema nervioso, que tiene una encefalitis, que le va a producir esa taxa, esa descoordinación, esas compulsiones. A los lechones que tienen el problema de incipiente, podemos inyectarles un suero glucosadino intradominal o envena. Muchas veces intradominal es lo más seguro y lo más rápido, ya que es un pellizco de la musculatura del vientre y se le mete una perigna directamente a una única cavidad abdominal y soltamos el suero glucosado que va a ser absorbido en la piel. Las diágras, pues desde que yo os diría que es uno de los principales problemas asociados a la musculatura en Managua. Este es el quebradero de cabeza de, no os iba a decir todos los productores, de un gran número de productores. Algunos tienen el sistema bastante bien pillado y no tienen tantos problemas, pero la mayor parte de productores tienen serios problemas cuando quitan el hecho de la madre y lo llevan a otro sitio para seguir su proceso de producto. El STT es un exceso en condiciones para el hecho. Le vamos a dar unos hachazos impresionantes al producto. En primer lugar, le vamos a quitar a su mamá, que es un hijo que conocía a él. Él estaba muy cómodo con ella, se alimentaba perfectamente, jugaba con sus hermanos, está en un sitio confortable, caliente y cómodo. Lleva un señor con un corra, le pega un palmetazo a la madre, le abre la jaula y la mamá se va. Ya él lo coge, lo junta con otro grupo de animales que no conocen nada y se lo lleva a un local. Un sitio que no conoce de nada. Normalmente, muchas veces está húmedo porque acaban de terminar de la baño. Está frío porque todavía no hay animales en su interior y todavía no se ha adecuado la temperatura demasiado bien. Eso no se puede hacer en cada par de ellos, pero yo os hablo de la realidad. Y luego, uno de los principales problemas que se va a encontrar al lechoncito es que él sabe comer leche. No sabe comer esa cosa. Ni sabe que hay cosas sólidas para comer. El estete fisiológico normal de los lechones en condiciones de producción extensiva, campo, cerdos ibéricos, sistemas de cambio. El estete fisiológico de la cerdas a los 45 días en producción intensiva vamos a hacer estetes a 21 días, a 24 días, a 28 días como máximo. Es decir, a ese lechón todavía le falta un mes para destitarse de manera natural. Entonces, el animal no se ha preocupado ni en ver si hay otra cosa para comer que no sea la leche sumada. Entonces, el cambio de alimentación líquida a sólida es muy dramático. El estete tiene que reconocer algo que le sirva para alimentos. Y no sucede eso inmediatamente. O sea, el animal llega a la sala de estete, se clasifica por tamaño con otros individuos que no conocen de nada, se establece una pequeña jerarquía, se quedan como arrontados, pasan 24 horas y no ha comido ni bebido. Pasan 48 horas, tiene sed, tiene hambre y ya empieza a gustar algo. Pero hay 24-48 horas en el que lechón probablemente ni ha comido y si es posible que haya bebido, pero poca. Porque también tienen que localizar un tubito que sale de la pared, que es la chupeta de agua y descubrir que eso sirve malo. A esto se une una condición fisiológica difícil en los lechones para alimentarlos desde los 21 días. Y es que el pH del estómago es alto. Sabéis que el pH de prácticamente todos los monogástricos está en F1 y F2 y el pH del estómago de los lechoncitos que están acostumbrados a diferir la leche de su madre es de 4 a 5. O sea, es un pH ácido todavía. No es neutro ni siquiera ácido todavía, pero poco ácido. ¿Y qué ocurre? Dentro de esta alimentación sólida van a entrar a jugar de una manera muy importante las proteínas vegetales. Tenemos proteínas de origen animal, que son una parte de narinas de pescado, o sueros lácteos, o leches. Porque nunca hay que tomar en posición de esos piensos una buena parte de productos lácteos para no crear graves desórdenes digestivos. Pero van a entrar también a jugar proteínas de soja. Las proteínas de los cereales, que las tienen, de una manera muy importante sobre el cual del trigo, que es un cereal que se utiliza mucho para abiertar lechones en estas bases, van a entrar a empezar a jugar proteínas vegetales. Para eso hay que digerirlo. ¿Cómo se digieren las proteínas? Pues mediante un vaso de un fermento digestivo que se llama pepsinógeno, que tiene que transformarse en pepsina, que es lo que realmente van a romper las cadenas de proteína a pepsidos o polipeptidos. Más abajo serán convertidos ya en animal. Pero si el pepsinógeno no pasa a pepsina, no se van a poder romper las cadenas de proteína que es necesario romper para obtener esos polipeptidos. Y a pH 4 o 5 eso sucede muy malo, sucede muy poco. Y además ese pienso que van a tomar los lechones va a ser un pienso con un pH alto normalmente. Las proteínas, los almidones, los carbonatos, los olfatos que llevan los piensos suben el pH del alimento. Y el agua que van a tomar, que son las aguas que tenemos aquí, en esta zona o en otras, no tenemos. Otro tipo de aguas, esta zona del sudeste español, son especialmente alcalines. Llevan a pH 8 o 9. Entre el pienso, el agua que van a empezar a beber y ese pH que no está muy bien compensado, los polipeptidos lechones van a tener serios problemas para poder digerir estas proteínas. ¿Qué ocurre como consecuencia de esto? Pues que hay una inhibición de la sección de firmas digestivos, no solo de pepsinógeno que se tiene que transformar en pepsina, sino que la pepsina además se ejerce un efecto feedback para la sección del resto de fermentos pancreáticos. Si no hay pepsina, va a haber menos secreción de ese paquete de fermentos pancreáticos que son necesarios secretar para que se digieran el intestino al lado de la mayor parte de los nutrientes. ¿Qué ocurre como consecuencia de esto? Pues que ese alimento se va a digerir mal, va a progresar sin romper proteínas hasta tramos más inferiores del intestino, va a pasar el intestino delgado y las villosidades van a tratar de buscar nutrientes, pues se van a encontrar nutrientes demasiado grandes como para ser absorbidos, proteínas sin digerir, almidones demasiado largos, polisacarios no amiláceos que no han sido rotos en el estómago por el pH, va a encontrarse un contenido intestinal denso y complicado de digerir. ¿Qué ocurre entonces? Pues que ese alimento mal digerido va a pasar todavía sin digerir hasta el intestino grueso. ¿Y en el intestino grueso quién está esperando? Pues en el intestino grueso está esperando la flora normal que hay en el intestino grueso. Todos los animales tienen flora que han ingerido desde el exterior y que vive de manera salva para aplicar el intestino. Y normalmente está bastante bien equilibrada, bastante bien balanceada, flora láctica, flora patógena pero que está ahí clasificada como patógena, pero que son germenes que viven de manera normal en el intestino grueso, como la ceviche a folia. Hay el ceviche a folia y prácticamente todos los intestinos gruesos. El problema es cuando crece. ¿Qué ocurre entonces? Pues que ese alimento que ha sido mal aprovechado por el animal en el intestino delgado, por sus problemas de estómago y de tantas secretas de experimentos, va a ser perfectamente aprovechado en el intestino grueso por los germen patógenos. Esas proteínas, esos polifácidos sin digerir, esos almidones mal digeridos, esos polisacáridos que no ha sido capaz de trocear el lechón para ser absorbidos, sí que son perfectamente utilizables por los germenes que viven en el intestino grueso. ¿Qué ocurre? El crecimiento es brutal. Esos germenes engordan como cochinos. Colonizan el intestino, van subiendo, ya no les queda espacio físico en el intestino grueso, son demasiados, van subiendo hacia arriba, creciendo, reproduciéndose, machacando la mucosa intestinal, que es lo que les gusta, y llegan hasta intestinal. Y aquí es donde nos arman el lío. En el intestino delgado va a ocurrir una destrucción importante de la mucosa intestinal. Estos germenes, la chelichia coli, con esas cimbrias, una especie de patas de araña que tienen, son cimbrias de adhesión entre los citos digestivos, entre los citos del intestino delgado, nuestra cimbria va fijándose al intestino, va a ir reproduciéndose, y va a ir soltando toxinas, aparte de dañar las células epiteriales del intestino delgado. ¿Qué consecuencias va a tener esta destrucción de la mucosa intestinal? Pues que el animal, el pobrecito, no va a poder absorber ya ni agua. O sea, ya es que no absorba ni el lío. Y con esa destrucción tan intensa de la mucosa intestinal, el agua se va a ir, no va a ser absorbida. El animal, con mucho que beba, el agua que le entre por la boca, le va a salir por el arco exactamente igual que el arco, un poco más sucio. Va a haber una diarrea, va a haber una deshidratación orgánica importante. Los problemas de diarrea no matan al animal. La destrucción de la mucosa intestinal, o la lesión de la mucosa intestinal per se, no es causa de muerte, pero lo que sí que es causa de muerte es la pérdida enorme de agua orgánica que va a tener ese animal. ¿Por qué? Ante desequilibrios osmóticos, además, el animal manda agua intracelular y de medio osmótico, medio interno osmótico, va a mandar agua al duro digestivo. O sea, que además de no absorber el agua, pierde la que tiene en su organismo. Esto sí va a causar muerte, la deshidratación. De hecho, cuando veamos muertes por diarrea, vamos a tocar el lechoncito, incluso el lechoncito es vivo, le vamos a coger un pellizco de la piel, vamos a estirar, esa piel no va a volver a su sitio. Se va a quedar hecha un montoncito con la misma forma del pellizco que le hemos cogido. ¿Por qué no hay agua? Lo que da la elasticidad, el movimiento tisular, lo que engrana, lo que lubrifica es el agua. Si no hay agua, cuando puedes un lechón y le coges un poquito de piel y esa piel no vuelve inmediatamente como si fuera una goma a su sitio, estamos ante un proceso de deshidratación. Como os decía, el principal causante es E. coli, hay otros gérmenes también que han hecho de producir arrea, muchos, incluso parásitos de protozoario, como son los coctílios, pero el gérmenes que más frecuentemente es el chelichia coli. Hay dos procesos asociados al chelichia coli, uno es la colibacilosis normal que os acabo de suscribir, procesos diarreicos, presencia de samarilletas muy líquidas en el slat, en el slat prácticamente cuela todo. Veis que vamos a encontrar manchas amarilletas, tapizando toda la rejilla. En las zonas sólidas, que son las más próximas a los comederos, vamos a encontrar también manchas amarilletas muy líquidas. Son diarrea y agua que van a provocar la deshidratación. Hay veces que no vemos ni esto porque lo que dececan exactamente es agua. Se ve alguna manchita, pero a veces es hasta ahí. Y la enfermedad de los edemas está provocada por el chelichia coli, y aquí sí que no vemos nada. Aquí vemos flechones muertos directamente. Aquí no vemos diarrea. No vemos animales sucios, no vemos animales con malaspecto. Sí, un poquito malaspecto, pero no demasiado. La enfermedad de los edemas lo que les produce es la muerte directamente. Cuando la progresión de crecimiento del chelichia coli desde el intestino burro hacia arriba es tan enorme, hay veces que el chelichia coli lo que produce son enterotoxinas. Directamente, en vez de romper la ondosa digestiva, lo que suelta lo que produce son unos venenos, que son enterotóxicos y neurotóxicos. Esa neurotóxina provoca una encefalitis que provocará convulsiones directamente antes de morir el animal. Ahora usted lo vemos, patalear un poco, entrar en convulsión, echar el cuello y centrarse, temblar un poco. Normalmente patalean bastante y bueno, cuando se le echó lo metroxeamos, lo abrimos, lo que nos vamos a encontrar es un charco del plasma invadiendo toda la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque esa toxina, aparte de su efecto neurotóxico, tiene también un efecto de permeabilidad capilar. Es decir, el plasma sale de los vasos sanguíneos y ocupa todo tipo de espacios internos. Igual cuando abrimos el lechón, directamente a lo que vemos es un charquito de plasma. Podemos tener los dos procesos. Es más frecuente la diarrea, normal, pero que sepáis que también podemos tener muertes únicas, lechones enermatizados. Los que ya hemos visto mucho y tenemos alguna experiencia, que lo sabemos enseguida, pues les hincha los párpados, una inflamación derivada del lema. Tienen la cavidad abdominal un poquito más engrosada, más pesada, que le sale barriga, pero porque hay mucho líquido en el interior de esa cavidad abdominal, mucho líquido fuera de los órganos. ¿Qué soluciones tenemos ante este tamaño problema? Sí. Lo primero es dar dietas por destete equilibradas. Lo que tratamos de hacer en las dietas por destete es conservar una parte importante de productos lácteos, porque todavía la animal lo necesita. Necesita lactosa, necesita caseinatos, que es lo que le daba la leche de su madre y no podemos hacer un cambio excesivamente brusco. Necesita esos azúcares, que son los que tienen capacidad de ingelir, esas proteínas que son las que tienen capacidad de digerir, y lo que hacemos es minimizar al máximo las proteínas de origen vegetal, sobre todo las de la soja. En piensos de lechones pequeñitos damos muy poquitas cantidades de soja añadida, porque la soja tiene factores antinutricionales, aunque están minimizadas por el tratamiento que se le hace previamente a la soja, pero para lechones pequeñitos sí que teniendo factores antinutricionales. Y esos factores antinutricionales funcionan como alergenos inflamatóricos, es decir, nos inflaman la glucosa rástrica y la intestinal. Son mal digeridas las proteínas de soja en el lechón. Primero por esa déficit de pH que tiene el estómago, y luego porque pueden provocar inflamación directamente sobre la glucosa rástrica e intestinal. ¿De qué tenemos que cuidarnos también? De enseñarle al lechón donde se come y donde se bebe. Ponerle los máximos puntos posibles de bebida en primer lugar. Porque si no bebe, no come. Lo primero que tiene que hacer es aprender a beber. Ya os he dicho lo que pasa cuando lleva a un local extraño, frío, con otros compañeros, no sabe qué hacer, no sabe qué comer, no sabe qué beber. Bueno, pues tenemos que ponerle platos de agua. Tenemos que ponerle sus ciertos puntos de bebidero. Y esos platos de agua y agua de bebida debe estar convenientemente tratada con rehidratantes. Para que ese lechón ante cualquier enfermedad por diarrea pueda rehidratar esos minerales que van a perder por la diarrea. Hay que favorecer la rehidratación los primeros días. Hay que dar un muy fácil acceso al pienso. No poner una torpita este cada año para poner tal lechón. Porque si no, estar perdido. El primer día no van a comer porque no saben. Y luego que cuando tengan hambre y descubran que eso sirve para saciar el apetito, se van a tirar todos a la vez. Y muchos se van a indifestar porque van a comer un montón. Y otros ni siquiera van a llegar porque les sacuden porque tienen muy poco espacio de comedero. Entonces, mucho espacio de comedero, con muy fácil acceso, agua limpia, pienso limpio también. Porque pueden ensuciarlo con los elementos, con babas, etc. Hay que facilitar el pienso limpio, limpiarlo cada poco de tiempo. Y una medida importante es acidificar tanto agua como pienso. ¿Qué conseguimos con esto? Que el pH del estafado al menos no suba más. Y si es posible, bajarlo un poco. Bajarlo a niveles próximos a dos, tres. Normalmente damos aguas con pH de 4,5. Y en el pienso ponemos también acidificantes que ayuden a compensar el poder tampón que tienen todos los minerales que estamos ahí tomando. Por último, hay gente que directamente trata con antibióticos. Tanto agua como pienso. Es una medida que lo que hace es que si sucede lo que os he explicado que sucede, pues que ese crecimiento bacteriano de tramos inferiores del intestino grueso suba hacia arriba, pues se vea parado por antibióticos que van en el agua y en el queso. Hay veterinarios que directamente, los primeros días del estete, prescriben antibióticos para el agua y antibióticos para el queso. De esa manera, digamos que cortamos el problema con una terapéutica, de otra manera, pues provocaría una muestradable. Lo que hacemos con estos antibióticos es parar los crecimientos bacterianos los primeros días. Después de tres o cuatro días, les salen días del agua y del queso. Pero en los primeros días, para que hacen todos los tiempos de lechones, van medicados, los quesos medicamentos, y el agua, ya lo que hicimos, la edifica y también tratados. Bueno, esto en cuanto al porcino. Hay otra patología que os quería comentar también, que antes recordaba cuando en el porcino, cuando se hablaba de la correcta alimentación de la madre, no sé si hay. Yo dibujo muy mal, pero hay otro problema nutricional en porcino que es el problema de esta alimentación de la madre. El problema de esta alimentación de la madre es un problema nutricional serio porque provoca mamitis. ¿Os encaja suerte en un tipo de mamitis? No, ¿verdad? Si tenemos una cerda pesante o recién parida, anatómicamente tenemos el intestino, por donde defeca. Debajo tenemos el útero, que ya puede estar vacío de lechones, porque la cerda ya ha parido. Tanto útero recto como mamas, esto sería el corazón. Está irrigado, lo digo como mamas, no me lo firmes eso, pero como... Está irrigado, tiene irrigación sanguínea por los mismos machos, el tronco inguinal. El tronco inguinal lleva irrigación, tanto arterial como venosa, al recto, al útero y a las mamas. Digamos que es en un edificio de tres pisos, entre los cuales están entrando vasos sanguíneos que alimentan de sangre cargada de oxígeno los tres órganos y retiran la sangre que ya está cargada de CO2 de esos tres órganos, de mamas, de útero y de recto. ¿Qué ocurre cuando hay estreñimiento? El recto no está tan finito y el recto está muy impactado. Son heces, heces duras que les cuesta ser expulsadas. ¿Qué ocurre con esto? El útero queda presionado. El útero tiene un gran tamaño, vale hacerla o está gestante o está aquí en parida. Con lo cual, el recto y el útero se presionan mucho. Hay más dificultad todavía para que se produzca la evacuación de las heces. Una impactación enorme de ese intestino grueso puede provocar que esas heces terminen fermentando, produciendo mucho gas y fermentando. ¿Qué ocurre con esa fermentación? Nuestro amigo E. coli, que hemos visto antes, también se genera en gran cantidad. Y ese E. coli puede romper la mucosa del recto y pasar a irrigación, pasar a las venas al tronco vasoigninal. Este tronco vasoigninal nos va a dejar E. coli en útero y nos va a dejar E. coli en mamas. ¿Qué ocurre con esa E. coli? Entre las spire no natales? Simplemente porque tengamos a la serra estreñida. Por eso los niveles de fibra en los piensos de cerdas son muy importantes. Son casi tan importantes como los rumiantes. Hay que dar un nivel de fibra adecuado para que jamás se nos produzca estreñimiento. De hecho, la primera norma que tenemos los que visitamos de protección en el torcino, cuando entramos a una sala de gestación, sobre todo en últimas clases, o de lactación, es entrar y pisar heces. Hay que pisarlo, porque así sabes si están duras o blandas. Si están duras y en bolas, mucho ojo, porque vamos a tener problemas patológicos asociados a esa mala alimentación, seguro. Vamos a tener problemas de almamitis, que son muy graves, pero vamos a perder producción láctea, vamos a destruir tejido al mamario y probablemente durante el cuerpo del animal, la recuperación del postparto, esa recuperación de la mama no sea totalmente funcional. Para el parto siguiente podamos perder incluso la capacidad productiva de la mama. La capacidad productiva de esa cerda, ya que era muy mermada, incluso la podemos llevar a matadero. ¿Qué ocurre con las infecciones de útero? Con las infecciones de útero se nos pueden hacer metritis normales y nos pueden llegar a convertir en biometras. Las biometras son infecciones de útero con grandes embolsamientos de pus. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la cerda no va a quedar testante. Una vez que la estetemos, haremos el intervalo de este de publición, pensaremos...